En días pasados denuncié el cártel inmobiliario del INVI, encabezado por la diputada local Guadalupe Chávez Contreras, diputada de Morena, en contubernio con su hermano Rodrigo Chávez Contreras, quien es el exlíder de la Asamblea de Barrios y quien hoy es el director ejecutivo del INVI en el gobierno de Claudio Xeoma. Aquí comienza el cártel. Estamos en el predio de Teguajoloco, propiedad de Esperanza Chávez Contreras, hermana de Guadalupe y Rodrigo Chávez Contreras. Este predio adquirido por los Chávez Contreras ya está etiquetado por parte del INVI para que haya construcción de vivienda de interés social. Y así los hermanos Chávez Contreras reciban millones de pesos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México. A través de una triangulación entre los Chávez Contreras, el INVI y la Asociación Movimiento Urbano, dirigida por Esperanza Chávez Contreras, han saqueado al INVI con más de 50 millones de pesos. Lo indignante es que desde el 2017, Sistema de Aguas le dijo a Movimiento Urbano AC, por ende, a los Chávez Contreras, que era inviable construir edificios aquí por falta de suministro de vivienda. Aún así, Rodrigo Chávez Contreras echó a andar la maquinaria del INVI y le otorgó millones de pesos a su hermana para que se construyera en este predio 107 departamentos con 50 cajones de estacionamiento. Por ahora, la obra está suspendida gracias a la presión de las vecinas y vecinos. No obstante, el proyecto aprobado por el INVI sigue en pie y los 50 millones de pesos en los bolsillos de los hermanos Chávez Contreras. Y adivinen en qué distrito electoral se encuentra este predio. Así es, en el distrito que encabeza Guadalupe Chávez Contreras, diputada de Moreno. Así, empezamos a seguirle la pista al cártel inmobiliario del INVI en Teguajoloco número 33.